¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás, 말씀을! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoyлично! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, sí, sí. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Luca, luca, luca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuál basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Vapá! ¡Vapá! ¡Dale! ¡Lucha! ¡No t'es! ¡Zal, solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Solo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ven! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo, me vale Boti! ¡Muchas gracias! ¡Eh! Tomati, eh ¡Ay! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.